Dos muertos y dos heridos dejó también un aparatoso accidente de tránsito en Tumaco, Nariño. Al parecer el conductor de un jeep perdió el control del vehículo y terminó arrollando a varios motociclistas. En el sitio permanecen las autoridades locales para determinar si el responsable estaba en estado de embriaguez.